¡Yolanda! ¡Llegó el disfraz de tu marido! ¡Ay, Lena! ¡Cuál de respeto! ¡Yolanda! ¡Llegó el disfraz de tu marido! ¡Vamos, Lena! ¡Vamos! No vaya a ser cosa que es que tenga tan buena suerte que haya un terremoto. Yo también te quiero, suégrita. ¡Hola, vinegrita! ¿Cómo está la mujer más hermosa de este planeta? Esto no me huele nada bien. Ni a mí. ¿Cómo te fue en tu negocio? Eh... Bueno, Yolanda... ¿Tú sabes cómo son los negocios? El complejo mundo de los negocios. Hay veces en que las variables macroeconómicas del mercado, tales como la oferta y la demanda, repercuten de una manera oblicua contra el... ¡No te dieron los reales! ¡Ay, un centavo! ¡Ay! Pero no todo está tan malo, todo está tan malo. Porque yo venía pensando en el camino para acá... de tu liquidación, mi negrita. ¿Cómo es la cosa? Bueno, mi negrita, tu liquidación, lo que te dieron a ti. Con eso podemos comprar el apartamento. Con esa cajita feliz. ¡Eso no va a ser muy feliz! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va! Usted me dijo a mí que yo me podía gastar ese dinero en lo que a mí me diera la gana. ¡Y pues déjame decirte que ya no lo gasté! ¡Ya no lo gasté! ¡Guau, guau! ¡Pero cálcate! ¿Ya te lo gastaste? ¿Qué? ¿Pero en qué te lo gastaste? ¿Una peluquería? ¿Cómo se te ocurre a ti montar una peluquería aquí, en mi anexo? ¡Ah, en tu anexo! ¡Yes! ¡Ahora sí es tu anexo! ¡Yes, Yolanda Oropesa! ¡Yo jamás me negué esa posibilidad! ¡Jamás! ¡Y si serás, Ramón! ¡Ramón Oropesa! ¡Jamás! ¡Va a vivir arrimado en ninguna parte! ¡Por eso es que papá ahí está como está! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está bien! ¡Está bien, Yolanda Oropesa! ¿Y cómo quedo yo ahí? ¿Es que acaso yo estoy pintado en la pared? ¡Contéstame, pues! ¿Por qué tú tomas decisiones sin consultar con tu marido? ¡Contéstame! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pero no te preocupes! ¡No te preocupes que no ha pasado nada! ¡Porque yo, tu esposito! ¡Este Daisy Liz te lo va a perdonar! ¿Viste? ¡Para que sepas! ¡Y para que no olvides que yo soy comprensivo! ¡Y que no lo olvides, pues! ¡En un futuro! ¡En un futuro! ¡En un futuro! ¡Cercano! ¡Pero dime si no te parece una belleza! ¡Sí! ¡Una buena idea! ¡Imagínate tú! ¡Yolanda Oropesa! ¡González de Oropesa! ¡Administradora de la peluquería! ¡Carmelina, la manicurista! ¡Lucas, el peluquero! ¡Y Karina, el pegoste! ¡El chicle que nos va a servir de aquí ni con la patria! ¡Ay, bueno, mi monchi! ¡No importa! ¡No importa! ¡Total! ¡No hay fin de mundo! ¡Y lo de nuestro apartamentico, pues! ¡Ay! ¡Lo resolvemos con los regalos de la boda! ¡Much! ¡Ramón! ¿Ramón? ¿Dónde están los regalos de la boda? ¿Los regalos de la boda? ¿No? ¡Aquí en la casa! En el cuarto está un portarretrato y en la cocina está la cafetera. ¡Los reales, Ramón! ¿Dónde está el billete de la boda? Bueno, mi negra Yo se los pagué al abogado Al doctor Arnaldo Cristóbal Ramírez Y si serás Ramón No, 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 mi negra De verdad, yo te juro, yo pensaba que eso era un tiro al piso Claro Y por dártelas de vivo Te cayó el tiro en la pata Tú tienes razón, mi negrita Yo metí la pata Tú tienes razón para estar molesta conmigo Así que si quieres, pégame Y drena esa rabia que tienes allá adentro Anda, mi negra, pégame Pégame, pégame, pues Debería Pero si Si tú supieras que yo no estoy brava contigo Bueno, sí estoy brava contigo, pero Pero más que todo por los dos Porque, bueno, yo tenía que haberte consultado Todo eso de la peluquería Y no tenía que haber comprado todos esos peroles No, 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 negra, pero ¿para qué tú me vas a estar consultando nada? Si el que me dio la pata fui yo Yo soy un bolsa Pégame, negra, no, pégame Sí, yo lo sé Pero eres mi bolsa Ay, mi negrita Yo no sé qué fue lo que hice para merecerte Bueno, pues, ahora que lo pienso Yo tampoco sé qué hiciste Bueno, mi negra, yo no sé Pero yo creo que tú no me quieres cachetear Pero aprovecha porque esta es tu última oportunidad Bueno, pues, déjame decirte, mi amor Que no te voy a cachetear Porque ya suficiente castigo es que vivamos aquí con mi mamá No, mi negrita No, 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 no Yo prefiero las cachetadas, de verdad Vígame Te salvó la campana Sí, buenas ¿Buenas? Sí Pase, pase, adelante Dígame Pase, pase, pase Señor ¿Qué tal? Señora Yo soy el taxista que los trajo la otra noche ¿Me recuerda? Claro, claro ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué hubo? ¿Qué los traes por acá? ¿Se le olvidó algo? No, creo que a quien se le olvidó fue usted Ah ¿Qué? Dejó esta maleta en mi taxi Mi maleta, mi negra Y a mí se me había olvidado Muchísimas gracias, compadre Gracias, pase por acá Venga, se va, vuelvo Gracias, gracias Ramón Dime ¿Te olvides darle algo al taxista? ¿No? Sí, serás Ramón Sí, pero Venga, aguántame Por favor, aguántame No, no se preocupe No, 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 no Sí, es verdad Sí, es verdad Es que usted se equivocó con el cambio En vez de darme un billete de dos Me dio este Que era la caneta De veinte ¿De verdad? Sí, sí, soy yo Bueno, muchas gracias No, no, no se preocupe Muy honrado Sí, sí Gracias, hasta luego Estamos a la orden Gracias Por si me necesita de nuevo Que pasen buenas noches Igual usted Y quédese con los dos Del cambio Que no me dio ¿Se acuerda? No se preocupe Ay, qué generoso Ramón, Gropesa ¿Cómo te sientes ahora? Limpio No tengo ni un centavo, mi negra Qué bonita manera de comenzar nuestra vida de casados Sin ría Y sin casa ¿Quién dijo miedo? Ponga ese bolsito por aquí Véngase para acá Pero como dicen por ahí ¿Cómo dicen? Esto es lo que hay Sí, no, no Véngase para acá Más ¡Guau! Qué pasadito tan rico ¿Te gusta? ¡Uy! ¡Incitante, mi negra! ¡Incitante, mi negra! ¡Dale otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Qué rico, mi negra! ¡Ay! ¿Cómo estoy quedando? Como un príncipe